¿Quién diría que por una rampa él ganaría un gran amigo? Agradecido con Alfredo y se encuentra siempre al tiro Le cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos De no tener nada batalló y ahora él va por todo Junto a su familia progresando lo verán Nada es imposible, siempre presente tendrá Una mano pa'l amigo Ese es un buen dicho que ha aprendido en el camino Apoyo incondicional, buenas vibras cargará El compa chao le dirá Siempre ha sido muy humilde Principios y valores le inculcaron desde niño Corazones ganará, positivo mantendrá El compa chao le dirá En un sur alegre siempre se la pasa cotorreando El maestro ha sido la persona que le dio el contacto Junto a su familia progresando lo verán Nada es imposible, siempre presente tendrá Una mano pa'l amigo Ese es un buen dicho que no tener nada Ese es un buen dicho que ha aprendido en el camino Apoyo incondicional, buenas vibras cargará El compa chao le dirá Siempre ha sido muy humilde Principios y valores le inculcaron desde niño Corazones ganará, positivo mantendrá El compa chao le inculcaron desde niño El compa chao le dirá El compa chao le dirá